La revista Ciudad La revista tuvo un antecedente muy interesante, una revista inescrutable que se llamó El Ají. Por esa época empecé yo a cuestionarme mucho lo que es el desarraigo, la transformación de la vida cotidiana. Es más, estaba con un combo de amigos en unos grupos de estudio que era algo que yo impulsaba mucho en mi vida universitaria, de lo cual yo soy testigo. Y bien, empecé a cuestionarme el asunto del sentido de lugar, el sentido de pertenencia, el sentido de identidad. Estamos hablando de la época de 1980, 79-80. Y además en el mundo cultural en Colombia comenzó a hablarse con frecuencia de patrimonio cultural, de patrimonio arquitectónico. Uno de los pioneros en esos debates fue Juan Luis Mejía, el actual rector de la Universidad de la Fiscalía. Así pues, a partir de un viaje que hice al barrio, un viaje de vacaciones, retorné ya con esa preocupación, hay que crear una revista sobre discusión de la ciudad. Para entonces yo tenía un amigo muy emprendedor, con muy buen sentido de empresarial, con muy buena inteligencia financiera, a quien abordé. Él estaba estudiando periodismo en la Universidad de Antioquia. Se llama John Jairo Ollos Ochoa, se llama J. Ollos, periodista de mucho éxito económico, por lo menos. Más que periodista, se volvió relacionista. Y le planteé la iniciativa. Que fundamos una revista que invitara a que yo haría un manifiesto, efectivamente, que hice un manifiesto. Hice un manifiesto urbano. Yo que, que no soy arquitecto, ni lo comí, hice un manifiesto urbano como de ocho páginas. Empezamos a escudriñar qué tipo de nombre ponerle a la revista. Habíamos hablado de cambio, pero ya estaba entrando a Colombia, ya había un cambio de 16, que no nos pareció el caso. Camino alternativo, pero ya sonaba mucho como a hermanarse con la fenecia de la revista alternativa. Y de todo modo, la iniciativa no era de tipo público. La iniciativa era de crear un medio alternativo en cuanto que se salga del decir oficial de los grandes medios. Pero, serio en el sentido científico, analítico y pluralista, en términos políticos y ideológicos. Así escudriñando, no, hombre, si en lluvias de ideas llegamos a la conclusión que se debería llamarse ciudad. Ciudad, revista de los centros urbanos. ¿Por qué ciudad, revista de los centros urbanos? Porque no iría a ser una revista de arquitectura, ni iría a ser una revista académica, ni iría a ser una revista doctrinaria o científica. Pretendíamos, y yo creo que se logró, pretendíamos una revista que pudiera ser leída por el lector medio, por el ciudadano común, por el ciudadano de la tierra, pero que fuera multidisciplinaria. Es decir, que hablase del peatón, de la cocinera, del militar, del gobernante, de la colegiala, de la prostituta, del mercado, de los supermercados, del espacio público. En fin, de todos esos asuntos que componen la ciudad. Y efectivamente comencé a enamorarme de lo de la ciudad, como comete y hice ese manifiesto. Y me anduve casi todo el país invitando personalmente a ese grupo de gente que le ponemos por definición cofundadores. Había sido alumno de Estanidad Azulete, entonces, por eso fui a Cali. En Cali... Ah, pero no, perdón. Me olvidaba algo muy importante. Me fui para la Universidad Nacional, a la Facultad de Arquitectura. Para entonces yo conocí allá a Dalio Ruiz, porque hice el gestor cultural durante mucho tiempo. Entonces lo conocí en la biblioteca pública de piloto. Además, porque fue conocido de mi padre y muy amigo de Balmore Álvarez. Que Balmore fue el primer editor de Manuel Mesía Vallejo. Abordé a Darío, le planteé la iniciativa, le entregué el manifiesto e inmediatamente Darío llamó a Fernando Villescas. Estaban muy sorprendidos. Fue un folano que ni siquiera era profesional y que poco tenía supuestamente que ver con arquitectura. Se planteara al otro día de hacer una revista nacional con esas pretensiones. Inmediatamente apoyaron la iniciativa y inmediatamente conformaron un consejo editorial con Darío Ruiz y Fernando Villescas. Y yo me di a la tarea de recorrer el país para ir conformando ese maravilloso estat de colaboradores con que cuenta la revista Ciudad. Con el agravante de que a ellos no se les paga porque la revista no da excedentes, nunca ha dado excedentes. Es más, ni siquiera paga el 100% de lo que realmente vale que es el trabajo. La verdad es que Darío y Fernando nos dieron muy buenos referidos de a quienes visitar. Este anislao le llamó mucho la atención la iniciativa porque la metodología fue esta. Se le entregaba a quien se iba a invitar el manifiesto y se producía una cita posterior para poder conversar sobre el que manifiesto. Así pues, en Cali, Fernando Villescas... Perdón, en Cali contacté a Estanilado Sogueta, a Fernando Cruz Crón, allá tenía un amigo que está actualmente en España y se llamaba Gustavo Uribe Revolviel, arquitecto. Y a su vez Gustavo contactó a otras personas, como por ejemplo a Jorge Maso, y a otros a Jacques Zafri, otros que no se me escapa en este momento. De todos modos, la gente que estaba trabajando el asunto de la ciudad en Cali. Coincidentemente, en Cali existía un grupo que se llamaba Grupo Ciudad, dedicado a lo mismo. Inmediatamente hermanamos. Luego en Bogotá, contacté a Rogelio Salmona. Rogelio Salmona también muy complacido con la iniciativa e inmediatamente llamó a Antonio Montaña. Y conversamos del asunto y se apuntaron a participar. Y en Bogotá había otros contactos, desde la Universidad Nacional, en la Universidad de los Andes, como Silvia Arango, como Juan Luis Mejía, en ese momento estaba director de la Biblioteca Nacional. Yo había hecho toda una camada de personajes de distintos visitantes, aunque predeterminaban arquitectos, dedicados a discutir la ciudad. Es decir, para ese entonces, en 1983, la ciudad comenzó a ponerse de moda en Colombia. En Colombia todavía en la literatura, inclusive, predeterminaban mucho los temas de la violencia, en los campos. Es más, creo que aún no es, estamos embostezos para que la ciudad ocupe un buen protagonismo en nuestra literatura, pero ya lo hay. Creo que hay bastantes ejemplares en los cuales la ciudad es el sujeto, por decirlo así. Bueno, esa es la primera ronda, digamos así, hasta que en 1983, en el mes de abril, hicimos la presentación del primer número de ciudad en el Museo de Arte Moderno. Gracias.